Música Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Pachala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 5 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Historia del cine español 5, el cine del tardofranquismo y la transición. En este módulo nos ocupamos del cine español desde los últimos años del franquismo hasta los primeros años de la democracia en España. En este módulo nos ocupamos del cine español desde los últimos años del franquismo hasta los primeros años de la democracia en España. Comenzamos con una breve introducción al momento histórico en el que asistimos al declive del poder franquista, la muerte del dictador, las primeras elecciones democráticas en el 77 y la formación del primer gobierno democrático presidido por Adolfo Suárez Continuamos hablando sobre el cine de oposición de los últimos años del franquismo para pasar a un breve análisis del cine comercial del momento y de lo que se ha venido a llamar la tercera vía, un cine comercial con ciertas exigencias de calidad Con la democracia, el cine vasco y catalán, especialmente el primero, muestran signos de vitalidad con interesantes propuestas cinematográficas Después, nos referimos al cine histórico de los primeros años de la democracia, que intenta recuperar la memoria histórica suprimida por el franquismo Terminamos con una breve introducción a las nuevas comedias de la democracia y sus particularidades Con el cambio de gobierno hacia posiciones más ortodoxas a finales de los años 60, el régimen franquista comenzaba sus últimos años de existencia, periodo que culminaría con la muerte del dictador en 1975 Y la primera constitución poco más tarde del primer gobierno democrático en España En los primeros años de la década de los 70, el franquismo, consciente de que su líder no viviría para siempre Intentó tomar medidas que aseguraran la continuidad del régimen tras la inminente muerte del dictador El sueño de Franco era una monarquía autoritaria con un rey fiel al movimiento y con un presidente que administrara el poder, puesto para el que el admirante Carrero Blanco parecía ideal Incluso poco antes de su muerte, el dictador había autorizado la existencia de partidos políticos, eso sí, respetuosos con el régimen Pero estas medidas ya no parecían contentar a nadie, ni siquiera a la iglesia, que tanto había apoyado a Franco durante los años de la dictadura Soplaban ya vientos de cambio en la sociedad española que no podían pararse con este tipo de medidas Juan Carlos I tomó el cargo de rey de España en 1975 y en tan solo dos años se celebraron las primeras elecciones democráticas En las que Unión de Centro Democrático, UCD, liderada por Adolfo Suárez, se alzó como la formación política ganadora Suárez, con clara política aperturista, había sido funcionario de la administración franquista y director de televisión española Los años previos al primer gobierno democrático, desde el 69 al 77, fueron un periodo de gran confusión social y política Que se reflejó en la grave Los años previos al primer gobierno democrático, del 69 al 77, fueron un periodo de gran confusión social y política Que se reflejó en la industria cinematográfica La producción de filmes seguía dependiendo de subvenciones y créditos estatales Y muchas eran las empresas que se constituían para realizar una sola película, con suerte dos, y luego disolverse La distribución dependía casi por completo de multinacionales norteamericanas En cuanto a la exhibición, España contaba entonces con salas dispersas y obsoletas Además, el cine español era todavía un producto difícilmente exportable Como colofón a las características de un entorno insoluble para el cine No podemos olvidar la paulatina invasión de los aparatos de televisión en los hogares españoles Desde los años 60, que supusieron una clara competencia al séptimo arte El problema principal del cine español entre 1969 y 1973 Fue la congelación de fondos de protección debido a las consecuencias del caso Matesa En el que Víctor Castro San Martín, director general de aduanas Denunció a la empresa textil Matesa por corrupción Los créditos de la empresa quedaron congelados Y entre ellos, el banco de crédito industrial De donde venían ayudas para el cine español En un intento por paliar las graves consecuencias de este hecho La administración llevó a cabo una serie de medidas que en realidad no ayudaron Suspendió la concesión del interés especial Creó una comisión de apreciación que otorgaría una puntuación Que se traducía en ayudas monetarias a cada filme Y aprobó una subida del precio de las entradas Parte de la cual se destinaría a protección La primera medida eliminaba sin embargo Las medidas que García Escudero había creado para promover jóvenes talentos La segunda se deshacía de la objetividad en la valoración de películas Es entonces cuando productores tan influyentes Como Elías Queregeta o José Luis Tibildos Dejaron provisionalmente la profesión en señal de protesta En cuanto a la censura Esta se endureció tras la salida de Manuel Fraga Del sector aperturista del franquismo Del Ministerio de Información y Turismo Y la toma de posesión del puesto por Alfredo Sánchez Bella El primer gobierno de la democracia El de UCD Abolió por completo la censura Terminando finalmente con una institución Que a pesar de su fiereza En el periodo del tardo franquismo No había podido parar el avance del cine reformista Sin embargo, cabe señalar Que la ausencia de censura oficial No significó que las autoridades Hubieran desistido por completo De coartar la libertad de expresión Por ejemplo, las películas de izquierdas Con uñas y dientes del 77 De Paulino Biota Y con mucho cariño del mismo año De Gerardo García No recibieron gran valoración En la escala de valoración de subvenciones Un caso aún más evidente Fue el del crimen de Cuenca de Pilar Miró Basada en un hecho real La trama cuenta la tortura Por parte de la Guardia Civil Y posterior encarcelación De dos hombres acusados de asesinato Años más tarde se descubre que son inocentes La película se rodó en un contexto Años más tarde se descubre que son inocentes La película se rodó en un contexto En el que los cuerpos represivos del Estado Eran denunciados con frecuencia Por malos tratos Por parte de la izquierda abertzala Las autoridades incautaron el negativo Y Pilar Miró fue procesada Lo que provocó una potente campaña De solidaridad hacia la directora Finalmente, en 1981 El filme pudo llevarse a las pantallas Logrando un éxito sin precedentes Desde 1979 El cine contestatario se hace más evidente Provee éste una narración Repleta de metáforas para esquivar la censura Pero su intensidad parece ahora imparable Al contrario que las películas De la primera hornada de cineastas Del nuevo cine español de los 60 El cine del momento consigue conectar con el público Quizá porque éste está compuesto Por espectadores jóvenes, universitarios y de clase media Que sienten que su asistencia a determinadas proyecciones Es parte de su resistencia a un régimen obsoleto El cine de oposición del momento Exhibe diferentes tendencias ideológicas y de estilo Desde el liberalismo de Jaime de Armiñán En el amor del capitán Brando del 74 Hasta el más radical Pin pam pum fuego del 75 de Pedro Olea Desde cineastas consagrados como Mario Camus A la voluntad autorial de Carlos Saura Desde los cineastas consagrados como Mario Camus A la voluntad autorial de Carlos Saura Y de los recién llegados Víctor Arice Manuel Gutiérrez Aragón O Ricardo Franco, entre otros Elías Queregeta fue uno de los productores Que más promovió este tipo de cine Gracias a su trabajo Podemos hoy disfrutar del espíritu de la colmena La prima angélica Cría cuervos Pascual Duarte O El desencanto La prima angélica es un buen ejemplo De la rentabilidad de estos nuevos filmes Con un coste de producción De 12 millones de pesetas Obtenía más de 80 en poco más de un año El director de esta película Carlos Saura Es considerado el máximo exponente Del cine metafórico La prima angélica del 73 Escrita en colaboración con Rafael Azcona Consiguió el premio especial del jurado En el Festival de Canes Se trata de la historia De un hombre de mediana edad Que rememora la guerra civil Desde el punto de vista De un niño de familia republicana Las reacciones adversas a la película Por sectores conservadores Como el robo de dos rollos de las películas En una de las salas del Festival de Canes Contribuyeron a su carrera comercial En este filme Saura parece haberse liberado De ciertos preceptos del realismo De sus anteriores películas Y entra de lleno en su universo simbólico Con Cría Cuervos del 75 Consigue de nuevo el premio del jurado En el Festival de Canes El filme nos habla de Ana Una niña que vive con sus dos hermanas Y su tía desde que sus padres murieron Ana cree ser la responsable De la muerte de sus padres A los que ayudó a morir Con un veneno Así cree ella Que guarda celosamente La historia parece aludir Según unos A los traumas emocionales De los que crecieron en el franquismo Otros opinan que refleja La ansiedad de los más jóvenes Que tuvieron que esperar A la muerte del dictador Para dejar atrás El pasado represor De la sociedad franquista La película que más se ha valorado De este periodo Es sin embargo El espíritu de la colmena De 1973 De Víctor Erize Se trata de la historia De una niña Que vive con su hermana Y con sus padres En un pueblo de la meseta castellana Durante la posguerra Ana Que así se llama la niña En la película Asiste un día con su hermana A la proyección De Frankenstein de James Well Del año 31 La imagen del monstruo Le obsesiona Llega a creer Que lo ha encontrado En un establo Abandonado En los campos cercanos Su monstruo es Sin embargo Un soldado republicano Que se oculta De las autoridades franquistas La película Explora el cine Como un instrumento De transmisión De ideas Y de imágenes A través de las cuales Nos acercamos A la realidad La película Explora el cine Como un instrumento De transmisión De ideas Y de imágenes A través de las cuales Nos acercamos A la realidad Otra película De mérito del momento Es Furtivos Del año 75 De José Luis Borao Se trata De un drama Edípico Ambientado En la España De Franco Sobre un cazador Furtivo Ángel Que vive con su Posesiva madre Martina En el bosque La idea del bosque Como un lugar De actividades Ilegales Y violencia Encubiertas Cuestiona Las palabras Del mismísimo Franco Que había definido España Bajo su poder Como un bosque De paz El desencanto De 1976 De Jaime Chavarri Un documental Sobre la familia De uno de los poetas Del franquismo Leopoldo Panero Destaca Por su ácida Radiografía De la familia Franquista Felicidad Blanche Viuda del poeta Y sus tres hijos Comparten memorias Ante la cámara Que contrapuestas Por el montaje Crean una sórdida Lectura De las relaciones Sociales Y familiares De la dictadura El cine comercial Del momento Continúa ofreciendo Subgéneros Es en estos años Cuando muchos De los cineastas Que comenzaron En la posguerra Muestran signos De declive E incluso Abandonan Por completo La industria Saenz de Heredia Finaliza su carrera Con solo Ante el streaking En el 75 Antonio del amo Lo hace el mismo año Con madres solteras Pedro Lazaga Sigue trabajando Hasta su muerte En 1979 Los primeros años De los 70 Son también El comienzo De la decadencia Del espagueti western Debido a su Explotación extrema Y la llegada De otro género El terror hispánico Esta tendencia Nace en 1977 Con la marca Del hombre lobo De Enrique Guiluz Aunque existen Precedentes Como Gritos en la noche Del 61 De Jesús Franco Alias Jess Frank Clifford Brown Y muchos otros Seudónimos El terror hispánico Está formado Por películas Que en general No poseen Una estructura Formal coherente Y hacen Un uso Indiscriminado De temas Del género clásico Con referentes Que se remontan A las producciones De la universal De los años 30 y 40 Y además Exploran Los nuevos márgenes De tolerancia sexual Del momento Entre los directores Más destacados De terror hispánico Se encuentran Leon Klimowski Carlos Auret Jacinto Molina Etc En estos años Asistimos también A la producción De adaptaciones Cinematográficas De obras literarias Como Fortunata Y Jacinta En el 69 De Angélico Fons Que adapta La obra homónima De Pérez Galdós Ninguna parece Destacar Como lo hace Tristana Del 70 De Luis Muñuel Rodada como Coproducción Hispano-franco-italiana Con Catarín Deneuve Y Fernando Rey Al frente del reparto Tristana Se basa En la novela Homónima De Benito Pérez Galdós El subgénero Más exitoso Fue sin duda Al menos Hasta la primera mitad De la década De los 70 La comedia hispánica En estos primeros años De la nueva década Se consolida El así llamado Landismo Una tendencia Cinematográfica Que había hecho Del actor Alfredo Landa El prototipo Del español Medio Acomplejado Con una curiosidad Sexual Desbordada La película Protagonizada Por Landa No desearás Al vecino del quinto Del año 70 De Ramón Fernández Fue uno de los éxitos Más contundentes De esta tendencia El cine crítico El cine crítico de oposición No fue la única alternativa Al cine comercial Del momento El productor José Luis Dibildos De Agatha Films Comenzó Con Españolas En París De 69 De Roberto Bodegas Una serie De películas Dirigidas A la clase media Urbana Relativamente Acomodada Para esta iniciativa Dibildos Contrató A profesionales Progresistas Como José Luis Garci Antonio Drobe O Ana Belén La idea era Rodar películas Con temas De actualidad Como El embarazo No deseado Y el aborto La libertad sexual Etcétera Dentro De esta Así denominada Tercera vía Destacan películas Como Tocata y fuga De Lolita 1974 De Antonio Drobe Vida conyugal sana Y los nuevos españoles Del 73 Y 74 Respectivamente De Roberto Bodegas Mi mujer Es muy decente Dentro de lo que cabe Del 74 De Drobe Y la mujer Es cosa de hombres Del 75 De Jesús Yagüe Antonio Cuevas Propietario De Calendar Fems Fue otro De los productores De la tercera vía Para él Rodaron Manuel Somers Adiós cigüeña Adiós O el niño es nuestro O Fernando Fernán Gómez Yo la vi primero En el 74 Las elecciones De 1977 Trajeron al país Una estructura Más descentralizada Que permitió El desarrollo De cinematografías Periféricas Algunas de ellas En lenguas Vernáculas Entre las que destacan La vasca Y la catalana En el país vasco Ya habían surgido Obras Durante el franquismo Como Amalur Del 68 De Fernando Larruquert Y Néstor Basteretxea En el periodo Histórico Que nos ocupa Destacan El documental El proceso De Burgos Del 79 Y el filme De ficción La fuga De Segovia Del 81 El primero Parcialmente Hablado En usquera Y el segundo Completamente En castellano De Immanuel Uribe El primero Trata de la lucha Armada de ETA En el contexto Del famoso Juicio de Burgos En el que 16 miembros De ETA Fueron condenados A muerte En un juicio Sumarísimo Condenas Conmutadas Por penas De reclusión Más tarde Debido a la presión Internacional Y a movilizaciones Populares En el país El segundo Es un thriller Carcelario Basado en La fuga De la cárcel De Segovia De un grupo De militantes De ETA Este fue El primer Largometraje Vasco Con subvención Directa Del gobierno Autonómico Pero el cine Que con más fuerza Surgió En este periodo Fue el catalán Entre 1976 Y 1979 Se produjeron Una serie De películas Que junto Al uso Del catalán Ofrecían Una reivindicación De la memoria Histórica Socavada Por el franquismo La ciudad Cremada De 1976 De Anthony Rivas Es una crónica De los años 1899 A 1909 Donde se encuentran La burguesía nacionalista Emergente Y el proletariado Anarquista Estrenada en el año 76 De Jaime Camino Que habla De la vida cotidiana De la retaguardia republicana Durante la guerra civil Al año siguiente Camino estrena El documental La vieja memoria Considerado La mejor película Sobre la contienda En Cataluña Informe general Sobre algunas cuestiones De interés Para una proyección Pública De 1977 De Pere Portabella Analiza Las opiniones Políticas A las que El español Medio de la transición Tenía acceso A pesar de la notable Liberación Creadora del momento Gracias al proceso De relativa Normalización Que vivió España Desde 1977 El cine Parece no mostrar Interés Por analizar La situación Sociopolítica Contemporánea Muy pocas películas Se atreven Con este tema Destacan entre ellas Los documentales No se os puede dejar solos Y Atado y bien atado De Celia Bartolomé Del año 81 Camada negra Del año 77 De Manuel Gutiérrez Aragón Denuncia Del fascismo Los ojos vendados Del 78 De Carlos Aura Denuncia de la tortura Y las tres películas De Eloy de la iglesia La criatura El diputado Y miedo a salir de noche Los años Del centrismo español Son testigos De un intento Por recuperar La memoria histórica De una parte De la población Los derrotados En la guerra civil Que habían sufrido La represión franquista Por décadas De esta manera Vemos por primera vez Un número significativo De películas Que tratan Sobre la república La guerra civil Y los primeros años Del franquismo De esta manera Vemos por primera vez Un número significativo De películas Que tratan Sobre la república La guerra civil Y los primeros años Del franquismo Una de las primeras películas Que muestran este interés Por la historia Es Pim pam pum fuego Del 75 De Pedro Olea Con un guión De Rafael Azcona Que cuenta En el contexto De los años 40 La relación Entre una cantante Un prófugo político Y un extraperlista Mario Camus Ofrece En los días del pasado Del 77 Uno de los primeros Ejemplos cinematográficos Sobre los maquis Los militantes De izquierda radical Y republicanos Que se escondieron En el monte Terminada la guerra civil Desde donde llevaron A cabo Una desesperada Guerra de guerrillas La verdad Sobre el caso Sabolta Del 78 De Antonio Drogue Adapta la novela De Eduardo Mendoza Sobre la ingenuidad De la izquierda Ante una burguesía Manipuladora El género De mayor aceptación Entre el público De la época Fue sin duda La comedia Un género Que presenta En este momento Una mayor madurez Tanto formal Como de contenido Destacamos La trilogía De la familia Le Guinetxe De Luis García Berlanga La escopeta Nacional Del 77 Patrimonio Nacional Del 81 Y Nacional 3 Del 82 Las películas Están ambientadas Respectivamente A finales Del franquismo La restauración De la democracia Y la monarquía Y la llegada Del partido socialista Al poder Y arrojan Una mordad Crítica A la aristocracia Y alta burguesía Del país La comedia También sería El género Predirecto De una serie De nuevos cineastas Que apostarían Por un cine No sujeto A las condiciones De autor En películas Como Tigres De papel De 77 Y que hace Una chica Como tú En un sitio Como este Del 78 Del director Fernando Colomo Y ópera Y ópera prima Y ópera prima Del 80 De Fernando Trueva Encontramos Personajes De pasado Progresista Que se enfrentan A una realidad Diferente De la que soñaron Estos filmes Muestran El nuevo ambiente Liberal Del momento Y se alejan De la familia Como centro De la narración En 1981 Se estrena El debut Del que va a ser Uno de los cineastas Españoles Más exportables Y reconocidos De los años siguientes Se trata De Pepi Lucy Bond Y otras chicas Del montón Del prolífico Pedro Almodóvar Una película Que pretende Ser provocativa E inusual Que bebe De la cultura Underground La música De masas Y la telenovela Termina aquí El módulo Dedicado al cine Español De los años 70 Que comprenden El final De la dictadura Y la llegada De la democracia Al país En el siguiente Módulo Examinaremos El cine De la democracia Muchas gracias